Toda noche tan tranquila Luchaste de mi lado, sin decir a dónde vas Tus amigas están llorando, no lo pueden evitar, amor ¿Dónde pasan estas cosas? Se me fue lo mejor Tenía apenas quince años, era tan solo una flor No estarás en primavera, es difícil trasportar Desde hoy serás mi ángel, y ya nunca volverás Todos ustedes van Y subió hasta el cielo, todos ustedes van a quitar Y subió hasta el cielo, no se apretó, no vuelve a quitar Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Y subió hasta el cielo, tu saludo fue pelando Llegué a la puerta y te busqué, por todos lados no te encontré Como olvidar aquella noche, que con vos bien la pasé Yo tan fiel a tu querido, como a nadie respeté Un buen día fue el saludo, tu sonrisa merecí Por ser el gran hombre, que conozco A ese gran amor, ha pasado más de un año Y no lo puedo creer, que esta vida no se entiende Pero es la realidad, desde hoy serás mi ángel Y ya, Tucumán, la palma, vamos, vamos, vamos Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Y subió hasta el cielo, tu saludo fue pelando Para todas aquellas personas que tienen un ser cariño en el cielo Que no se sienta tan solo, porque desde el cielo, loco, nos ilumina un ángel Y subió hasta el cielo, los ángeles no lo pueden creer Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Y subió hasta el cielo, tu saludo fue pelando Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Gracias por ver el video.